A escondidas, mi alma vibra, mi cuerpo arde A escondidas, mi alma vibra, mi alma vibra, mi alma vibra Somos esos amores, el amor de mi vida, que era tu amor, y ser míos, tus textos, tu hija y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. Somos esos amores, el amor de mi vida, que ha sido tu, mi mundo era su, tu amor, y por lo que más quieras, no me arranques de ti, de rodillas, de ruido, no me dejes. Así, y desvié, y encontrar el punto exacto donde no te explotas. Y es que tanto te conozco que hasta podría jurar, que mueres por el regrasado. Seguirá de las cuatro décadas. Y pisadas de fuego al andar. Su figura ya no es la de los quince, pero el tiempo no sabe imaginar, ese punto y sensual, esa fuerza brutal en el sol. Seguirá de las cuatro décadas. Seguirá de las cuatro décadas. Comenzar a ti. Y me gustaría que te llamar. ¡Para que te llamar. ¡Cántalo aquí, gente! ¡Venga para ahí! ¡Vay! 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 y 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